Colombia y su música Que se crean mis enemigos Que vengan los cantadores Que se crean mis enemigos Pa' que vengan los cantadores Que van a pasar conmigo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Que vengan los cantadores Que se crean mis enemigos Que vengan los cantadores Que se crean mis enemigos Pa' que vengan los infamores Que van a pasar conmigo Con dorado y alcorito La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Música de barrio Música de barrio Sujeta también el pulso Para que suene el tambor Sujeta también el pulso Para que suene el tambor Porque aquí en este concurso Sujeta también el pulso Música de barrio Música de barrio Música de barrio Música de Barrios Colombia y su música